Éxito absoluto en las retransmisiones de 101 Televisión Sevilla. Unos datos históricos nunca registrados con anterioridad en ninguna televisión local y que ha convertido a esta casa en la televisión de Semilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Solo tenemos palabras de agradecimiento a los millones de personas que siguieron con nosotros las retransmisiones de la Semana Santa de nuestra querida ciudad. Y tras la semana grande toca hacer balance. En 2017, Sevilla ha registrado 2,5 millones de personas por las calles del centro de los que más de medio millón fueron durante la madrugá. Enseguida los detalles, pero antes, minuto de silencio por la quinta víctima de violencia de género en Andalucía. El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento hispalense. La joven ha sido asesinada presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera, Huelva. Comisiones Obreras y Adelante Andalucía apuestan por mejorar el transporte público, cubrir las vacantes municipales y combatir la desigualdad con el objetivo de hacer una Sevilla mejor para la gente trabajadora. Y en deportes, derrota del Real Betis Balompié por 0-2 ante el Cádiz en un partido con polémica arbitral. Más de 2.100.000 visualizaciones en YouTube durante nuestra Semana Santa convierte a 101 TV Sevilla en los líderes desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección. Más de 120 horas en directo con colaboradores de primer nivel y un espectacular equipo técnico han hecho posible que desde Sevilla, para la ciudad y para el mundo entero, disfrutemos de una de las Semanas Santas más históricas de las últimas décadas. El trabajo de 45 profesionales, más de 130 horas de televisión en directo, han convertido en historia de la televisión a la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla 2023 en 101 televisión. El seguimiento a través del TDT de todas nuestras retransmisiones en directo y en diferido ha marcado una enorme diferencia con el resto de las televisiones y medios digitales de la ciudad. Más de 482.000 usuarios únicos han vivido intensamente nuestras retransmisiones a través de la web y del canal de 101 TV en YouTube, donde se ha registrado el récord de más de 2.300.000 visualizaciones. A esto hay que añadirle los más de 12.000 suscriptores nuevos que se han unido a la gran familia de 101 Televisión en su web. Solo nos queda el agradecimiento por haber conseguido que esta casa 101 sea ya la Televisión de Sevilla. Solo nos quedan agradecerle por todo el cariño y el acogimiento que hemos tenido en esta Semana Santa, donde Sevilla ha registrado 2,5 millones de personas por las calles del centro, de los que más de medio millón fueron durante la madrugada. Tiene más datos Soraya Pérez. Así es, ha sido una Semana Santa histórica en todos los sentidos, tanto en lo meteorológico, donde hacía años que no se vivía una semana grande con temperaturas casi veraniegas en toda Andalucía y sin una sola gota. Esto ha provocado que sean muchos los que han decidido pasar estos días de vacaciones bien disfrutando de las cofradías o en zonas de playa, también de los entornos rurales del interior de nuestra comunidad autónoma. Trasladando todo esto a las cifras que nos deja la Semana Santa, podemos decir que en Sevilla la ciudad ha registrado hasta 2,5 millones de movimientos de personas por las calles del centro. De estos, solo 528.000 se registraron durante la madruga. En cuanto a la hostelería, la Asociación de Empresarios Hosteleros de Sevilla ha registrado un aumento del 10% de la facturación respecto al año anterior, aunque sin llegar, dicen, a superar las cifras prepandemia. En general, muy buenos datos para toda Andalucía y que aquí en Sevilla esperamos volver a alcanzarlos en tan solo unos días con la llegada de la feria de abril. Y tras la Semana Santa toca hacer balance y las formaciones políticas de la ciudad se han pronunciado al respecto. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular, José Luis Sanz, ha hecho un balance generalmente positivo, aunque ha destacado la falta de limpieza y excesos de sillitas. Yo creo que ha sido una Semana Santa espléndida, plena, en el mejor sentido de la palabra, lo cual hay que felicitar y agradecer a los sevillanos, por supuesto, a las hermandades que han hecho situación de penitencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, nacional, a los trabajadores de Lipasán y de Tusán. Yo pongo dos pegas o dos peros. Primero, ha faltado limpieza, hemos visto muchas escenas de hermandades saliendo, entrando con muchísima basura a su alrededor, en contenedores, en papeleras que no se han recogido, ha faltado limpieza, pese al ingente trabajo que ha hecho la gran plantilla que tiene Lipasán, Lipasán siendo una empresa que está mal organizada, mal gestionada y mal planificada. Y el segundo pero que le pongo a esta Semana Santa es que han sobrado sillitas. Por otro lado, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumesqued, también ha hecho un balance de la Semana Santa, dejando claro que, según sus declaraciones, las grandes asignaturas pendientes de la ciudad son la falta de limpieza y los problemas de movilidad. La Semana Santa que acabamos de vivir ha sido, sin duda, un regalo para Sevilla. Como sevillano, ha sido un honor compartir con mis vecinos estos días tan especiales, vivir con ellos nuestras procesiones y ese esfuerzo extraordinario que han hecho todas las hermandades para que esta haya sido una de las Semanas Santas más extraordinarias de las que se recuerdan. Sevilla tiene un grave problema de movilidad y también de limpieza, pues más allá de las conductas incívicas, que es cierto que las ha habido, el esfuerzo de los trabajadores de Lipasán no ha sido suficiente para que Sevilla estuviese limpia durante esta semana. Y se ha dedicado un minuto de silencio a la quinta víctima de violencia de género en Andalucía. Ha sido asesinada, presuntamente, a manos de su expareja en Palos de la Frontera, en Huelva. Amplía la información Zoraida Caballero. Así es, se trata de la quinta víctima mortal por violencia machista en Andalucía, en lo que va de año la primera en la provincia de Huelva, a la que se le ha dedicado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento esta misma mañana. La policía local fue quien encontró a la víctima con un puñal clavado en la espalda en el lugar de los hechos. Tanto la víctima como el presunto agresor trabajaban en la recolección de frutos rojos. Ella tenía 34 años y no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por maltrato. El suceso se produjo en la madrugada del martes 4 de abril a las 1 y 10 de la madrugada. La Guardia Civil ha detenido a su pareja sentimental de 30 años como presunto autor del crimen cometido. Según el alcalde de la localidad, el detenido había mantenido una relación con la mujer y quería que se fueran a vivir juntos, pero ante la negativa de ella comenzó a acosarla hasta el punto de que este martes tenía pensado acudir a la Guardia Civil para denunciarlo. Con ella, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ha ascendido a 12 en este 2023. Gracias Zoraida. Y la ley del solo sí es sí provoca otra rebaja de condena en Sevilla. El conocido como violador del Tamarguillo se ha quitado de encima 5 años de cárcel. Este individuo perpetró dos crímenes en el plazo de un mes en el verano de 2017. Laura Gómez. Así es la ley del solo sí es sí. Llega Miguel Ángel FD, más conocido como el violador del Tamarguillo, quien perpetró dos crímenes, violar y matar a una mujer en el parque Amate y violar a otra víctima en el parque del Tamarguillo. Por este segundo suceso fue condenado a 12 años de condena que ahora ha sido reducida a 5 años debido a la modificación del Código Penal y la reagrupación de abusos y agresiones sexuales en un solo delito. Los hechos ocurrieron en la noche del 28 de agosto del 2017, cuando el acusado se cruzó con la víctima, quien se encontraba corriendo, y éste la golpeó de manera sorpresiva, haciéndola caer al suelo y junto a puñetazos le ordenó que no gritara ni pidiera ayuda, mientras la agredía sexualmente, tapándole la cara con el pelo para impedir que la víctima lo viera. Además de los 12 años de prisión, la sección de primera le impuso 10 años de libertad vigilada, el pago de una indemnización de 75.000 euros y la prohibición de acercarse a ella durante 17 años. Entre la condena de este caso y los 14 que se le impuso por el intento de violación y homicidio en el parque Amate, el acusado se llevaría hasta finales del 2043 en prisión. Sin embargo, la sala que lo condenó por el suceso en el parque del Tamarguillo le ha aplicado los beneficios de la ley del solo CISI, reduciendo su condena 5 años, es decir, hasta el 2038. El perjuicio que la revisión de la condena causa al acusado es la inhabilitación para ejercer cualquier trabajo o actividad que implique contacto con menores de edad durante 20 años. Gracias a Laura y por su parte el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, plantea una nueva gerencia municipal de urbanismo con una oficina aceleradora de proyectos y un nuevo PGO para transformar Sevilla. Sanz ha presentado en el foro GAESCO su proyecto Sevilla Acelera, con el que propone cambiar las inercias, transformar la ciudad y atraer la inversión. Ha explicado que la dicha gerencia tiene que adaptarse a la nueva ley del suelo. El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que esta gestión se ha apartado de su finalidad, por ello ha explicado que su proyecto contempla una nueva gestión de urbanismo que aglutinará todas las actuaciones que se lleven a cabo en la ciudad que estén relacionadas con la actividad urbanística, el medio ambiente y la energía. La planificación de un nuevo PGO, la redacción de un nuevo PGO para planificar y desbloquear los grandes proyectos urbanísticos que todavía están bloqueados en la ciudad de Sevilla. Y voy a anunciar también la creación de una oficina, la oficina Sevilla Acelera, que pretende acelerar los proyectos emblemáticos y fundamentales para la ciudad de Sevilla. Del mismo modo ha resaltado la necesidad de redactar un nuevo plan general de ordenación municipal para Sevilla, para el cual destaca aprovechar la oportunidad estratégica que brinda la nueva ley urbanística de Andalucía, La Lista. Sanz ha detallado que el objetivo es aumentar la agilización de los procedimientos, evitar trámites innecesarios e implantar la administración electrónica. Comisiones Obreras y Adelante Andalucía apuestan por mejorar el transporte público, cubrir las vacantes municipales y combatir la desigualdad con el objetivo de hacer una Sevilla mejor para la gente trabajadora. Así lo han hecho saber tras la reunión mantenida entre el sindicato y la formación política Adelante Andalucía en Sevilla. En el marco de un encuentro mantenido en la sede del sindicato este lunes, el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Saristu, y la candidata de Adelante Andalucía a la alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, han intercambiado propuestas y han analizado la situación socioeconómica de la capital hispalense en el contexto de las próximas elecciones municipales. Ha sido una oportunidad para confirmar que hay programas políticos que recogen los intereses y las propuestas que defienden a la clase trabajadora. Hemos hablado, por tanto, de una estructura en la que el turismo no genera ni el volumen de empleo necesario ni un empleo con la calidad, que al final redistribuye riqueza en la ciudad. Hemos hablado de movilidad. Por su parte, Heredia ha agradecido la acogida del sindicato, con quien ya vienen trabajando desde hace tiempo, según ha declarado la candidata. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea, con las fuerzas sindicales, con Comisiones Obreras, para acabar con toda esta precariedad y con toda esta externalización de los servicios públicos de nuestra ciudad. Son muchas las propuestas y vamos a seguir trabajando en esa línea. Comisiones Obreras y Adelante Andalucía se han emplazado a seguir trabajando en sintonía con el objetivo, según dicen, de mejorar la vida de la gente trabajadora sevillana. La Fundación Manuela Saborido, Manolita Chen, cuenta desde este lunes con una sede en Sevilla ubicada en la Residencia Universitaria Flora Tristán, un proyecto social de la Universidad Pablo Diolavide. En un futuro próximo, la Fundación podrá trabajar en Sevilla para acoger a jóvenes trans en la Residencia Universitaria Flora Tristán. Una sede inaugurada en la mañana de este lunes junto a una exposición en la que se reconoce la vida y el trabajo de la activista trans Manolita Chen, quien a través de su fundación ayuda a personas trans sin hogar en pisos y residencias de acogida. No es solamente tenerle su casa, su cama y su plato de comida, sino el amor de una familia, que es el que yo le estoy dando. En el acto ha estado presente la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha mostrado su apoyo a la Fundación y a Manolita, lanzando un mensaje en pro del respeto y la igualdad hacia todos. A ver, que lo importante es que somos personas, que da igual la orientación sexual, que te da igual con quién compartas tu vida, de verdad, que lo importante es ser personas, que nos respetemos, que nos ayudemos, que nos comprendamos, que nos queramos y que nos besemos. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación Pasaje Begoña, con quien colabora el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Igualdad y Recursos Humanos y la Universidad Pablo de Olavide. Yo siempre he dicho que somos una universidad con alma, es decir, no solamente una universidad que se dedica a formar bien a la gente, que desde luego esto es fundamental, a formar buenos profesionales, con buenos conocimientos, sino también gente comprometida en los valores y en el respeto a los derechos humanos. El rector de la UPO, Paco Oliva, ha destacado que este tipo de acciones ponen de manifiesto el compromiso social del centro educativo. Y tras la Semana Santa toca hacer balance. Vamos ahora con la actualidad cofrade de la ciudad, de la mano de Currobono. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Resurrección puso el broche de oro a la Semana Santa de Sevilla del año 2023, con pleno de cofradías en la calle y un santo entierro grande que pasará a los anales de la historia. Llegó el fin de una vida para que comience otra. Llegó la despedida para soñar con una nueva bienvenida, con un nuevo amanecer y, sobre todo, con una nueva primavera. Llegó el momento en el que volvemos a contar los días a la inversa. Pasaron los nazarenos, los pasos, los misterios, los palios, las personas, las bandas, los costaleros... Pero siempre nos quedarán los recuerdos. Los primeros nazarenos llegaron de la mano de unas vísperas que fueron el ejemplo perfecto de los barrios humildes, jóvenes y comprometidos, donde también habita la verdad. Destacamos el crecimiento de Pino Montano y la Milagrosa, así como el homenaje del coro gaditano a Julio Pardo en la salida de la Virgen del Rosario. Por su parte, el Cristo de Pasión y Muerte salió por primera vez con potencias y corona de espinas y los hermanos de Bendición y Esperanza se despidieron de sus trajes de gala para salir el año que viene con las túnicas de Nazareno. El Domingo de Ramos comenzó de manera diferente. La Iniesta y la Paz salieron a la vez, concretamente a la una menos cuarto de la tarde, a causa de la reforma de la Semana Santa. Esta modificación nos regaló más horas de sol para contemplar a la Cofradía de la Amargura, así como un reproche de la Hermandad de la Cena a la Iniesta a causa de los retrasos. También pudimos contemplar el manto restaurado de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor a cargo del IAPH. Como curiosidad, la borriquita tuvo que dar paso atrás en la Plaza de San Francisco al no poder esquivar la Spider Camp. El Lunes Santo cumplió 100 años y San Gonzalo homenajeó durante todo su recorrido al gran Bienvenido Poyez Oliver, compositor, costalero, músico y exhermano mayor, fallecido en 2022. Llegaron nuevas vidas y se marcharon viejas almas, recordando especialmente las ausencias de Carlos Morán y Pascual González en el Barrio de la Calzá. El misterio de la bofetá cumplió 100 años y el Palio del Dulce Nombre volvía a engancharse con la Spider Camp, que finalmente fue desinstalada. El momento musical sucedió en la iglesia de San Esteban con la interpretación de su marcha a cargo de un cuarteto de violines. El Miércoles Santo estrenó su nuevo plan con cambios de puestos, recorridos y horarios en hermandades como el Cristo de Burgos o el Buen Fin, que sufrió un importante parón en el Barrio del Arenal. El Jueves Santo también cambió de horarios y recorridos. La Hermandad de las Cigarreras adelantó su puesto en la jornada y tuvieron que interrumpir su regreso a su capilla a causa de un incendio sucedido en la calle Virgen de la Victoria. La estampa nos la regaló la Virgen del Valle con la restauración de su paso de palio. Vivimos la madrugada más tranquila de los últimos años, donde destacaron en lo negativo las sillitas y las acampadas en felicresías, macarenas y trianeras. Noche de emociones, sentimientos y mucha fe para completar la luna de Parascebe más buscada del año. Viernes Santo de romanticismo, solemnidad, seriedad y nostalgia entre el público asistente a esta jornada histórica. El Santo Entierro Grande fue un éxito y vivimos estampas únicas como el saludo de San Gonzalo a la Redención, el acompañamiento de Virgen de los Reyes tras el Soberano Poder, el conjunto de Pasión con la Amargura, los estrenos de Ropajes del Misterio de las Tres Caídas, la Corona del Señor de la Victoria, Araal con Montesión o la banda de música de la Puebla del Río con El Cachorro. Finalmente, la Resurrección puso el broche de oro para confirmar que el Señor ha resucitado. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de Sevilla de la mano, como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fin de semana muy intenso y con mucha polémica arbitral tanto para Real Betis como para Sevilla Fútbol Club. En el Villamarín, una expulsión de Sergio Canales que volvía con la cautelar, desató la absoluta indignación. Puedo hablar por cómo lo he vivido yo y por cómo creo que lo he visto. Yo creo que llego, claramente. En ese caso, creo que no se va nunca solo delante del portero porque primero que está lejos y después que creo que yo estoy a una distancia que puedo llegar. No la he visto repetida, no he visto la imagen, pero bueno, creo que mi sensación es que sí que puedo llegar. Hacían autocrítica a los verdiblancos, pero lo cierto es que el enfado con el colegiado era mayúsculo, al igual que en Nervión, donde se ha emitido hasta un comunicado oficial en forma de queja. Atentos también a las declaraciones tras el empate ante el Celta, también marcado por decisiones muy discutidas. Dos gilipolleces. Tarjeta amarilla, la mano, cualquier cosa ya es tarjeta amarilla y lo otro también. No pita ni la falta, le pita la falta al cuarto árbitro. Él no la ve y luego le saca la segunda amarilla porque es el puñetero bar y no hay nada más que decir. No puede ser que en todos los aspectos dos mejores ligas del mundo, la Premier y la Primera División, tienen tanta diferencia. Yo creo que aquí en España hay más de 100 tarjetas rojas y en Inglaterra menos de 30. Yo no creo que aquí en España jueguen jugadores más agresivos, más fuertes. La Premier es la liga más física y no hay tantas expulsiones. Hay que reflejar el criterio, cómo se sacan doble amarilla, rojas directas. Y yo creo que el VAR está aquí para ayudarnos, para reflejarlo en la cámara lenta. Y tenemos grandes noticias en baloncesto. Victoria para la esperanza del Betis Basket. Triunfo vital del Real Betis baloncesto en casa ante un Lenovo Tenerife que exprimió el conjunto bético para que la victoria se quedase en San Pablo por 80-76 tras una prórroga en la que Tyson Pérez fue el factor clave. El conjunto bético salió intenso desde el inicio, pero esa intensidad hizo que Johnson se fuese pronto al banco por dos faltas. Eso fue aprovechado por los insulares, quienes desde el triple y el tiro libre pusieron las primeras ventajas en el marcador. Dos triples consecutivos de maronca y dos buenas defensivas sirvieron para dar la vuelta al marcador al final del primer cuarto. Una dinámica que se prolongó durante el segundo acto de la mano de Gray y en el que los béticos tomaron la máxima renta del partido con el 39-28 del descanso. Los insulares salieron de vestuarios con un parcial de 4-11 que de nuevo ajustó el partido. Montero acudió al rescate junto con Tyson Pérez para dejarlo todo en un puño como sucedería en un impreciso último cuarto en el que ambos equipos tuvieron opciones de romper el partido, pero que terminó yéndose a la prórroga, donde lució la parte más madura de este Real Betis. Baloncesto, buenas defensas, rebotes y acierto desde el tiro libre para que la victoria se quedase en casa y la esperanza se mantenga más viva que nunca con el 80-76 final. Victoria de Fe para un cuadro bético que ve recompensado el buen trabajo y que ya mira de reojo al Valencia básquet. Este martes 11 de abril vamos a sobrepasar los 30 grados en distintos municipios de la provincia de Sevilla. En la capital tendremos unos 14 grados de mínima y 34 de máximas. Los cielos estarán completamente despejados y ya entrada la tarde contaremos con algunas nubes y viento de componente suroeste alcanzando los 25 kilómetros hora. Este lunes de Pascua queremos repasar algún momento especial e histórico que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en directo en 101TV Sevilla. Por ello nos trasladamos a la noche del Sábado Santo, Santo en Tierra Grande, calle San Jacinto y Capilla de la Estrella, donde el misterio del soberano poder antecaifás de la hermandad de San Gonzalo nos regaló este momento con el que hoy despedimos los servicios informativos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Raúl, mi hermano. Raúl, si querés llamar, no puede. CC por Antarctica Films Argentina